¿Qué es la Junta de Andalucía? El resto de fuerzas políticas representadas en el Parlamento, así como la ciudadanía y aquellos colectivos importantes en los que inciden directamente los presupuestos autonómicos. Sin embargo, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hace oídos sordos a esta reivindicación social y política y sigue presentando para la comunidad autónoma unos presupuestos sin provincializar, que en cualquier caso son un engaño, un timo, un truco, ¿verdad? Que estamos hablando de la fiesta de todos los santos, un truco a los ciudadanos. Porque en definitiva eso lo único que hace es trasladarnos que no tiene voluntad de ajustar partidas para que todo esté un poco en el aire y que si no se acometen es porque no tenía la partida suficiente. En definitiva, voy a leer los titulares de los presupuestos en los que se dice el dinero de la Junta para financiar obras en la provincia, donde aparece la Autovía de la Olivar, el Museo Íbero, el Centro de Salud de Cazorla, financiar la Laguna… Pero me estoy dando cuenta de un error. Esto es un error. Porque es que este es el presupuesto que se presentó en el año 2014 para la provincia de Jaén. Presupuesto de la Junta de la Junta de Andalucía para el año 2014 de la provincia de Jaén. Y ahora vamos a centrarnos en lo que hace unos días nos presentaba la delegada del Gobierno y el consejero de Fomento en nuestra ciudad, donde se vuelve a repetir la Autovía del Olivar, la puesta en valor de la Laguna, el ramal ferroviario… O sea, salvo porque los redactores, o sea, los periodistas han sido distintos, todos los demás, discúlpenme, es prácticamente un cálculo. Yo tenía previsto decir en esta rueda de prensa que no habían venido a Linares a explicárnosnos. Parece ser que sí que han venido hoy, por lo que le agradecemos muchísimo que hayan venido a explicarnos cuáles siguen siendo los presupuestos de la Junta de Andalucía para esta ciudad. Entendemos que es una de las ciudades más importantes de Andalucía y que está en las peores circunstancias, en las peores condiciones socioeconómico-laborales de Andalucía. Luego, esta ciudad merece una atención especial por la administración madre, matriz, vinculada a los programas de empleo, de industria, de turismo, de comercio, de sanidad, de educación. No es por nada, es porque es la administración que tiene las competencias transferidas. Un presupuesto de casi 30.000 millones de euros en los que no sabemos lo que va a venir para la provincia de Jaén, pero sí sabemos que es una de las provincias, o sea, la provincia en la que menos inversión cuantitativa y cualitativa configura el presupuesto. Y en lo que afecta a Linares, que es lo que aquí nos ocupa y nos preocupa, pues vamos a ir desgranando todas y cada una de las supuestas partidas, digo supuestas y ahora después me explicaré, que vienen en este presupuesto, entre las que resalta más la construcción del ramal, ferroviario Linares-Badoyano. ¿Verdad? No sabemos el título ya de memoria. Bueno, pues les imputan una partida presupuestaria de 5 millones de euros, que es la misma que le imputaron en el 2015, la misma en el 2014, la misma en el 2013, la misma en el 2012. Y se lo voy a demostrar a través de una iniciativa que en aquella ocasión, como diputada en el Parlamento de Andalucía, registré el 23 de septiembre del año 2013, que está aquí. Esta es una iniciativa donde ya el Partido Popular Andaluz reivindicaba las obras, de la terminación de las obras del ramal ferroviario Linares-Badoyano, por varias cosas. Primera, porque era una infraestructura estratégica para fomentar y aumentar la competitividad del Parque Industrial de Santana, dado que la configuración, la personalidad de las empresas que habían entonces establecidas en el Parque Industrial de Santana, nos referimos así de memoria a Ensa, Cap Santana, Meca Control, exigían de esta infraestructura que venía a añadir valor específico al intercambio de mercancías y a la competitividad, como decía antes. En aquella ocasión ya se hablaba de que el ramal ferroviario, estoy hablando del 2008, ¿verdad? Era una inversión estratégica de extrema necesidad que iba a costar 35,8 millones de euros y que estaría ejecutada en 24 meses. Esto solo hay que tirar de hemeroteca para comprobar que lo que le estoy diciendo es total y absolutamente la verdad. Es una obra financiada por la Comunidad Económica Europea, que el Gobierno de la Junta ha trasladado más allá del 2017, entre otras cosas porque tiene que justificar ese dinero. Esto objetivamente informando, haciendo una interpretación política, me parece que es una nueva tomadura de pelo al pueblo de Linares. Linares no merece un gobierno tan insensible con la situación industrial y de empleo de esta ciudad. Me parece bochornoso que vengan a esta ciudad a vender sistemáticamente las mismas mentiras, año tras año, como le he demostrado anteriormente. En definitiva, considero que la ciudad entera de Linares tiene que reaccionar ante esta tomadura de pelo que no solo queda en el ramal ferroviario Linares-Badullano, que ojalá se termine, sino también con el flagrante incumplimiento vinculado al plan Linares-Futuro, donde, perdón por la expresión, nos han dejado tirados como colillas. Si te he visto, no me acuerdo, de los acuerdos firmados y rubricados por el consejero y el propio presidente de la Junta de Andalucía. Entonces, si te he visto, no me acuerdo, y todo ha quedado, como decía antes, como un auténtico páramo desierto de actividad industrial, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos de Linares, la situación sobre todo de los más jóvenes o de aquellas personas que ya llevan mucho tiempo paradas, que ahí había una buena fuente de reinserción laboral, que como consecuencia de la nefasta política industrial y de empleo de la Junta de Andalucía, lo vamos a perder. Y lo que no va a seguir tolerando el Partido Popular de Linares es que se sigan reproduciendo las mismas mentiras durante tantos años y sostenidos en el tiempo y en los meses. Decían hace poco una noticia que el ramal ferroviario estaba terminado, concluido en un 80%. El Partido Popular de Linares ha ido a ver el ramal ferroviario, insito. Y le traemos el testimonio gráfico de cómo de nuevo la Junta de Andalucía miente a los medios de comunicación, vende titulares, porque esta es la situación real de cómo se encuentra actualmente el ramal ferroviario. Ya digo que mucha prisa se tiene que dar, ojalá que se la den, para que esta infraestructura esté terminada, como ellos dicen, a finales del 2017. Está un camino. Hemos ido a fotografiarlo porque entendemos que es nuestra obligación un camino. Consideramos que, como mínimo, merecemos el respeto de la verdad y que lo que se dice se cumpla y que lo que se presupuesta se gaste, porque esa es otra de las premisas que caracterizan la personalidad presupuestaria de nuestra presidenta autonómica. De lo que presupuesta, de cada cinco euros, solo gasta uno, lo que vuelve a ser un nuevo mazazo, un hachazo brutal a lo que se presupuesta y luego se gasta. Como les decía antes, ya si se termina el ramal ferroviario, volverá a ser casi una infraestructura, ojalá que no, estéril, porque en realidad las empresas que demandaban esa infraestructura, pues o están, han desaparecido ya, o están en trámite de trasladarse unas navarras a otras comunidades autónomas como consecuencia del olvido sistemático de la Junta de Andalucía, vinculado a los compromisos que en sus días se le hicieron en aquel plan de diversificación, ¿verdad? Y me explico. Estas empresas entraron a formar parte del Parque Industrial de Santana como consecuencia de una reindustrialización que esta comarca demanda por su situación económica, social, geográfica, que todos ustedes conocen. Algunas de ellas con compromisos expresos, no solo de terminar la infraestructura, sino otras recientemente hemos conocido de ampliación de instalaciones que le han sido negadas, de alivio de carga burocrática. En definitiva, la Junta de Andalucía ha sido insensible con esta comarca, con esta ciudad y también algo que nos parece muy grave, con las reivindicaciones de estas empresas de calidad que no les ha atendido en su momento y bien todas las reivindicaciones que les formulaban y que les hacían. Por ejemplo, en contrapartida, el Gobierno central durante los años 2014-2015, concretamente para la reindustrialización de esta zona, subvencionó a MECA Control con casi 5 millones de euros y a Castulo Tecnología con 750.000 euros. Ahí se ve claramente, nítidamente, los números no engañan, los números no son filosofía. Ahí se ve claramente quién sí apostó por la reindustrialización de la comarca y quién no, las poquitas empresas que ya quedaban en este parque, que se acogieron o quisieron hacer una solicitud al Ministerio de Industria, pues al menos de lo que teníamos, a todas se les respondió. No es verdad que se les cerró la puerta a las industrias porque la convocatoria era farragosa, concretamente en este año, 2016, vino el representante del Ministerio a explicar a todos, a través de una convocatoria de la Cámara de Comercio que se produjo en el Campus Científico y Tecnológico, a explicar a todos los industriales que tenían necesidad de estos fondos de financiación para que todo les fuera mucho más cómodo, más llevadero. O sea, implicación, adhesión y lealtad del Ministerio, del Gobierno central, total. Olvido, desazón, desesperación por parte de la Junta, también total, porque es más que evidente y ya han pasado el tiempo, cuando sea al principio no se sabe, pero cuando ya ha pasado el tiempo y tenemos pruebas más que constatables, pues ya esto es una evidencia. Luego también en el presupuesto de este año aparecen otras partidas, ¿verdad? Aparecen, por ejemplo, la rehabilitación del Ayuntamiento del Palacio Consistorial de Linares, el equipamiento de la Casa de la Juventud y las cubiertas de Santa María. También les voy a decir que aparecían en la misma medida en el presupuesto de 2014. Aquí traigo la prueba casi no evidencia. Luego, ¿qué estamos construyendo? Humo, ¿por qué no se han hecho estas obras que ya en el Ayuntamiento hemos podido comprobar que tienen su licencia de obras ya desde hace tiempo? ¿Por qué no se han hecho las cubiertas de Santa María o la rehabilitación del Ayuntamiento, que ya tiene su partida específica para asumir la parte proporcional que le corresponde? De nuevo, la Junta vuelve a volver la espalda a la ciudad de Linares y aquellas cosas que promete y se compromete en su presupuesto no las realiza. Ojalá que fruto de la presión que hace el Partido Popular de Linares, el Partido Popular Provincial, el Regional y en la medida que puede también el Nacional, seamos capaces de exigir de forma clara, nítida, que estos son compromisos con los ciudadanos y que estos se tienen que cumplir, más gobernantes a aquel que no cumple lo que promete. Que eso es lo que lleva haciendo la Junta de Andalucía en Linares en el último año. Llevamos cuatro o cinco años en Linares de nada. De nada, porque no nos vale a los linareses que se rehabiliten tres colegios, que se arreglen cuatro plazas, que no nos vale. Porque en general ha fallado algo que nos parece importantísimo para esta ciudad, como es la formación para el empleo, cero cursos en los últimos tres años, la ayuda a los empresarios, cero euros en los últimos años. Y no tiene tantas competencias, pero sí que se le podía haber visto algún gesto, tanto al equipo de gobierno socialista local como a la Junta de Andalucía, la adecuación de nuestros polígonos, que en algunas circunstancias, por no decir en todas, están con un carácter casi tercermundista. Solo tienen ustedes que ir, pasearse y ver cómo están esas calles, cómo está esa distribución y cómo están las prestaciones, cómo está el recorrido que tienen que hacer vehículos pesados en nuestros polígonos industriales, para comprender las dificultades que las empresas tienen para implantarse el linares. A la empresa hay que ponerle todas las facilidades del mundo, aliviar todos los trámites administrativos y resolver sus conflictos cuanto antes mejor. Como les decía antes, el Partido Popular ha hecho, el Partido Popular Andaluz ha hecho a estos presupuestos 100 enmiendas, con una dotación presupuestaria de 124 millones de euros, en el que concretamente había que hacer una distribución ecuánime y realista, y para Linares el Grupo Popular Autonómico, concretamente reivindica algo que también se llega prometiendo a Linares durante los últimos 13 años, el puerto seco. ¿Qué pasa con el puerto seco? Ha habido y por haber, ya no caben más mentiras en la construcción del puerto seco de Linares. Entonces, lo vamos a trasladar en una enmienda que esperemos que, como nunca, la voten a favor el Parlamento de Andalucía. Es verdad que ahora existe una configuración distinta a la que ha habido con anterioridad, incluso con mayoría solita del Partido Socialista. Hoy en día, afortunadamente, hay otra configuración en el Parlamento de Andalucía y esperamos que algunas de estas propuestas sean acogidas con benevolencia y sean aprobadas. Nosotros seguiremos trabajando en el impulso de nuestra ciudad, como no puede ser de otra manera. Reivindicaremos, si no a través de enmiendas, si a través de otro tipo de iniciativas, al menos 10 actuaciones o acciones que consideramos importantísimas para esta ciudad. Concretamente, serán una a través de proposiciones no de ley, otras de preguntas orales. En definitiva, todo el elenco parlamentario que nos facilita el ser reivindicativos con nuestras demarcaciones geográficas. Y así, para Linares, desde el Partido Popular de Linares, solicitamos lo siguiente. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, el cumplimiento del Plan Linares Futuro, al menos que se reúna la mesa para hacer un análisis pormenorizado de todos los agentes que participaban en la mesa del Plan Linares Futuro para que nos hagan un diagnóstico actualizado y unas propuestas de futuro vinculadas a la reindustrialización de esta comarca. Seguimos reivindicando el centro comarca de empleo, porque así nos lo prometieron, sabemos las circunstancias en las que están, pero sería determinante y también estratégico para esta ciudad que todos estos servicios de empleo estuvieran integrados en un espacio que diera cobertura al 100% a todos los demandantes de empleo de nuestra ciudad, especialmente los más jóvenes que se nos están marchando, que no somos conscientes de que se nos está yendo la flor y nata de nuestra sociedad. Ahí tenemos que apostar de forma clara y esa infraestructura sería buena para que no existiera ese peregrinaje, esa dispersión de información que existe en la actualidad. Luego, también reivindicamos infraestructuras culturales prometidas también desde hace mucho tiempo, como es la ampliación del Museo, perdón, del Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia. Sabéis que demandan más aún la y tal, pero en esta ocasión nos vamos a centrar con algo que desde la comunidad educativa nos han dicho que es trascendental, que es importantísimo, como es el espacio escénico. Es fundamental porque los alumnos donde de verdad pueden expresar lo que han aprendido es en un espacio escénico adecuado y desde hace mucho tiempo que el Ayuntamiento ya depositó en manos de la Junta el sitio donde tiene que ir este espacio escénico para que se construya. Luego solicitamos, como no puede ser de otra manera, mejora en la estación de Linares-Baeza, a todos nos viene a la memoria la era, como le llaman en la estación de Linares-Baeza. La era es un espacio lúdico, medioambiental, precioso, que está abandonado también desde los últimos cinco años. Y como no podía ser de otra manera, la depuradora de agua. Es fundamental, no solo en la estación de Linares-Baeza, sino también la de Linares ya requiere de una ampliación que está pasando también al Olvido y la construcción nueva de la estación de Linares-Baeza. También solicitaré la infraestructura y la infraestructura, protegerlo de su estructura, de su morfología, pero también del espolio. Todos sabemos lo que está ocurriendo con nuestro patrimonio minero. Solicitaremos también la ampliación de las especialidades en el Hospital San Agustín. Sabéis que hay otra reivindicación importante de nuestra ciudad, donde sobre todo se pide las especialidades de alergología, reumatología y endocrinología, porque afecta a sectores muy vulnerables de nuestra sociedad. Estamos hablando de que en Linares hay muchísimas personas alérgicas, a veces en una situación económica dramática, que requieren de tratamientos muy prolongados durante todo el año. Y son muchos los viajes que estas familias tienen que hacer a la ciudad de Jaén, a la capital, pues para recibir estos tratamientos. Y luego, pues reumatología y endocrinología, porque afecta a personas que tienen diabetes, que necesitan estos tratamientos y que también tienen que ir con asiduidad a recibir tratamientos relacionados con la diabetes al hospital provincial. Y la reumatología, que les voy a decir, los mayores, los más vulnerables, los que más apoyo necesitan de todos nosotros. Ahí tenemos que pelear fuerte toda la sociedad, incluidos los medios de comunicación, para reivindicar a la Junta de Andalucía. Una apuesta firme ya por la sanidad en general y por la de Jaén y Linares en particular. Luego, les se los decía antes también, nos parece fundamental dotar a Linares de los cursos de formación que ya venimos durante los tres últimos años sin que se produzca ninguno. Y que esta infraestructura que tenemos al final de la avenida de España, como es el PPO, esté emergente, esté lleno de vida y vitalidad educativa, formativa de profesores y de alumnos como ha estado hasta hace tiempo. Añorar no es malo. Añorar lo único que nos sirve es para saber lo que fuimos, para intentar luchar y recuperar aquello que queremos ser. Y el PPO es determinante para el futuro de nuestra ciudad. Y luego, como no podía ser de otra manera, un sector económico importantísimo ya en nuestra ciudad, como es el sector comercial, donde apostamos por muchísima mayor dotación para el centro comercial abierto de nuestra ciudad, la Asociación de Comerciantes Industriales de nuestra ciudad, Acil, que sabemos que no lo está pasando bien como consecuencia de la deuda que tiene con ellos la Junta de Andalucía, que sabemos la cantidad de actividades que realizan y formalizan durante todo el año para intentar impulsar y promocionar a este colectivo, que también es tan vulnerable porque muchos se sustentan en pequeñas empresas familiares con uno o dos trabajadores, que ahí hay que apostar de verdad, echar la carne en el asador y ayudarles porque lo están pasando muy mal en una ciudad tan castigada económica y laboralmente como es Linares. Y luego otra apuesta importantísima, nuestro mercado de abasto. Nuestro mercado de abasto es fundamental. En todas las ciudades importantes, las que se están consagrando en la actualidad como centros comerciales, todos, en todos los centros comerciales que se precian en nuestra ciudad, está dentro, inmerso dentro de ese centro comercial, los mercados de abasto, donde no solo se vende productos de pescado, de carne, hortofrutícolas, no. Aparte de eso, se llenan de actividades, dinamización, tanto del centro comercial como de la plaza de abasto, para propiciar que los ciudadanos vayan a ese mercado de abasto a hacer degustaciones, demostraciones de distintas índoles. Todos nos vienen a la memoria un montón de actividades que se están haciendo en otros mercados de abasto de toda la geografía, tanto regional como nacional, que trasladaría a estos comerciantes nuestros del mercado de abasto una situación distinta a la que vienen padeciendo en los últimos años, que, como todos ustedes conocen, no es de las mejores. Frío, goteras, sin climatización, sin agua caliente, sin dinamización de ningún tipo, casi sin aparcamiento. En definitiva, ahí hay que trabajar. Y la Junta de Andalucía tiene competencias en los mercados de abasto. Por mi parte, nada más. Me estaría hablando ahora sobre cuáles son las soluciones que el Partido Popular proponemos a todas estas reivindicaciones. Le decimos a la Junta de Andalucía que tanto el grupo parlamentario en el Parlamento de Andalucía como todas las organizaciones, tanto locales como provinciales, vamos a estar muy atentos. Vamos a pelear duro por nuestra tierra, porque nuestra tierra merece de todo nuestro ímpetu, nos necesita más atentos que nunca, más laboriosos que nunca, y a ello nos debemos con lealtad y por devoción. Muchas gracias. Ángela, realizamos en la mañana de hoy, precisamente, para abordar lo que significa el proyecto de ley de presupuestos de la Junta de Andalucía que acabamos de conocer hace apenas escasos días, en concreto la semana pasada. Me van a permitir que empiece con una reflexión inicial, porque, sin lugar a dudas, coincide con la principal preocupación del conjunto de la sociedad española. Si ustedes se van a todas las encuestas sociológicas, empezando por lo que significa nada más y nada menos que los propios informes del CID, la principal preocupación de los españoles, como no podía ser de otra manera, es el paro, es el desempleo. Y quiero empezar poniendo en valor la política del presidente Rajoy, la política del gobierno de España, en la que, a pesar de haber tenido años terriblemente duros de recesión económica los años 12, 13 y 14, y donde ya hemos empezado a crecer económicamente en los años 15 y 16, hay un dato que pone en valor que la mejor política social es la creación de empleo. Y esa ha sido la hoja de ruta del presidente Rajoy, del gobierno de España y del Partido Popular. Porque en los dos últimos años hemos conseguido recuperar millón y medio de empleo que los socialistas habían destruido en la etapa de su gobierno, en la etapa del señor Rodríguez Zapatero. Cuando el PSOE, en la última legislatura que gobernó en España, se encontraba que, a diario, 1.400 españoles perdían un empleo. En los dos últimos años, con el gobierno del presidente Rajoy, 1.400 españoles al día están encontrando un puesto de trabajo. El Partido Socialista es el partido del paro y el Partido Popular es el partido del empleo. Y he querido empezar con esta reflexión porque Susana Díaz, para los andaluces y de manera muy especial para los jiendenses, es la presidenta del paro. Quiero darle los datos que acabamos de conocer relativo a paro registrado en la provincia jiendense en octubre de este año. Es decir, los conocimos la semana pasada. Número total de parados en la provincia de Jaén, 58.974. De ellos, 34.144 son mujeres y el resto, 24.830 son hombres. De los 58.974 parados, menores de 25 años, 7.928. Si ustedes sacan el porcentaje total del número de parados, le estoy dando el dato de paro registrado, no de EPA, en paro registrado en la provincia jiendense, nos encontramos que, de 58.974 parados, 34.144 son mujeres. Roza casi el 60% el paro femenino en la provincia de Jaén. De la mano de Susana Díaz. Insisto en esta reflexión porque la Junta de Andalucía, desde el año 2002-2010, tiene transferidas íntegramente las políticas activas de empleo. Tiene competencia plena en lo que significa inserción laboral, itinerarios de formación laboral, búsqueda de empleo y sobrempleo. Y han pasado 15 años desde que tienen transferidas íntegramente las políticas activas de empleo de la mano de un gobierno del Partido Popular, entonces del expresidente Aznar, y nos encontramos con que hoy, de la mano de los socialistas, la provincia de Jaén, y este sí es dato EPA, conocíamos que estábamos en un 33,22% de paro liderando el desempleo en España. Liderando el desempleo en España. De la mano de Susana Díaz, siendo presidenta de la Junta de Andalucía. Por eso Susana Díaz, para los linarenses y para los jiennenses, es la presidenta del paro. No hace absolutamente nada. A través de la principal herramienta que tiene, que es la ordenación jurídica del gasto público, que es un presupuesto. Articular medidas para luchar contra el principal problema que tenemos los jiennenses, los andaluces y los españoles, que es la lucha contra el desempleo. Justamente lo contrario de lo que hace el gobierno de España. Porque yo me puedo sentar en esta mesa cuando hace apenas un mes hemos conocido que Linares, de la mano del gobierno de España, recibe 10 millones de euros a través del antiguo Plan Urban, de los fondos EDUSI. Una apuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, hoy ya de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, por la provincia de Jaén y por Linares, que se suman a los 10 millones de euros que van a compartir VDA y Baeza y a los 5 millones de euros de Martos. Porque son inversiones que pretenden transformar la estrategia del desarrollo urbano en esas ciudades que van a generar empleo, que van a transformar esas ciudades. Pero, sin embargo, no tenemos ni por asomo una inversión comparable de la Junta de Andalucía que venga o a Linares, o a Úbeda, a Baeza, a Martos o al resto de la provincia. Por eso, Susana Díaz, para los jiendenses, es la presidenta del Paro y una presidenta que ningunea año tras año a la provincia de Jaén en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Mire, yo quiero darles algunos ejemplos de algunas materias especialmente sensibles para los jiendenses que año tras año brillan por su ausencia en los presupuestos de la Junta de Andalucía. La ciudad sanitaria. La sanidad es un elemento capital para el desarrollo no sólo de infraestructuras y la dotación de medios materiales y humanos sino también para el conjunto de la población jiendense. Hoy esta provincia tiene 650.000 habitantes. Estamos hablando de una provincia que carece de una ciudad sanitaria prometida en 1999. Insisto, prometida en 1999. Han pasado 17 años ni un solo euro de inversión para un proyecto importantísimo para los jiendenses. No sólo para los 116.000 que viven en la capital. Para los 650.000 jiendenses que vivimos en la provincia de Jaén la ciudad sanitaria cero euros de inversión. Es decir, nula apuesta por las infraestructuras sanitarias por parte de Susana Díaz en la provincia de Jaén. Ciudad de la Justicia por irme a otro gran servicio público que se presenta y que se presta a los administrados. La ciudad de la Justicia está prometida dentro de lo que era el plan de infraestructuras judiciales 2001-2008. Estamos apenas a dos meses de entrar en el 2017. Tenía que haber sido finalizada entre el 2001 y el 2008. El Ayuntamiento de Jaén que yo he tenido el honor de presidir y dirigir como alcalde de la ciudad de Jaén ha tenido que revalidar en dos plenos hasta por cinco años lo que significa la cesión de suelo completamente gratuita a la Junta de Andalucía para construir la ciudad de la justicia. A día de hoy los únicos que acumulan años son los restos arqueológicos que tienen más años de los que tenían desde que se procedió a la cesión de ese suelo. Porque la Junta de Andalucía ni un solo euro de inversión. Eso sí los restos arqueológicos son diez años más antiguos. Mientras la Junta de Andalucía se está gastando solo en la ciudad de Jaén 1,2 millones de euros en alquileres de sedes judiciales. 200 millones de pesetas al año solo en concepto de alquileres de sedes judiciales que está detrayendo de recursos al conjunto de los jienenses y los andaluces y no construye la ciudad de la justicia. En materia de infraestructuras solo voy a hacer mención a dos. Podría enumerarle muchísimas más en la provincia. La A306 la Jaén Córdoba Torredón Jimeno el Carpe es una carretera que tiene una longitud de 58 kilómetros que conecta la capital mundial del aceite de oliva con la capital hermana de la mezquita Jaén y Córdoba. ¿Quieren creer ustedes que se prometió esa conversión de vía de gran capacidad en autovía para conectar Jaén y Córdoba en 1996? Han pasado 20 años y hoy un jienense si quiere ir por autovía a Córdoba tiene que dar la vuelta por Bailén o coger dirección a Andújar? ¿Acaso Susana Díaz quiere nuevamente tratar a los jienenses y a los cordobeses como ciudadanos de segunda o de tercera categoría ninguneando esa inversión que es capital por equilibrio territorial por cohesión y comunicación en infraestructuras viarias entre Jaén y Córdoba? Pero me vengo a una más cercana la A312 la Linares Veas de Segura de esa sin rastro en el presupuesto de la Junta de Andalucía cero euros de inversión y eso sí además en un presupuesto en el que nos encontramos que brilla por su ausencia la apuesta por el principal problema que tenemos los jienenses el desempleo el único que lucha contra el desempleo y el paro es el gobierno de España que es el que pone medidas encima de la mesa precisamente para haber recuperado en dos años un millón y medio de los empleos perdidos en la etapa socialista nos encontramos que la señora Díaz congela la patrica a los ayuntamientos mientras que el presidente Rajoy ha mandado 37 millones de euros más a los ayuntamientos y a la diputación provincial de Jaén vinculándolo a la PIE a la participación de ingresos del Estado la señora Díaz adeuda a los ayuntamientos de esta provincia desde el año 12 que está congelada la patrica la participación de tributos de la comunidad autónoma 48 millones de euros ahogando y asfixiando económica y financieramente a los ayuntamientos de esta tierra y el presidente Rajoy en un escenario brutal de crisis económica incrementando las partidas municipalistas mayores recursos y mayor liquidez concretamente para los ayuntamientos y nos encontramos que la señora Díaz además presenta un presupuesto donde los andaluces y por ende los jernenses somos los ciudadanos que pagamos más impuestos en la cesta de tributos cedidos a la comunidad autónoma le hablo del impuesto sobre la renta de las personas físicas le hablo del impuesto de sucesiones y donaciones le hablo del impuesto de transmisiones patrimoniales y le hablo del impuesto de actos jurídicos documentados es decir la señora Díaz mete la mano en el bolsillo de los jiendenses y de los andaluces no rebajando impuestos no rebaja del IRPF lo ha colocado en el bolsillo de los ciudadanos para que tengan mayor liquidez mayor capacidad económica sin embargo la señora Díaz lo que hace es que mantiene la presión fiscal y tributaria más alta del conjunto de la nación española en la comunidad autónoma de Andalucía y una última reflexión estamos en Linares en pleno eje de la nacional cuarta cojo Andújar sigo por Linares me voy a Bailén me voy a la Carolina y me voy a Guarromán los cinco municipios que engloban el eje de la nacional cuarta ni un solo plan específico de apoyo a estos municipios en los presupuestos de la Junta de Andalucía todo lo contrario de lo que ha hecho el gobierno de España que la legislatura que acaba de concluir del presidente Rajoy ha destinado 16 millones de euros a través de los programas Reindus para que las empresas pudieran acogerse precisamente a subvenciones que provenían del Ministerio de Industria Energía y Turismo Susana Díaz cero euros cero euros en los presupuestos de la Junta de Andalucía para el desarrollo de un eje estratégico para esta provincia se ha referido mi compañera Ángela al puerto seco en Linares pero ¿y el CTM de Bailén? el centro de transportes de mercancías de Bailén prometido desde hace 10 años que yo recuerdo mi etapa de diputado en el Parlamento andaluz llevando proposiciones no de ley preguntas orales en comisión y en pleno se nos decía que para el año que viene seguro sino para el siguiente y 10 años engañando a los bailenenses como se hace también con el puerto seco a los linarense y lo mismo podría hablar de la Carolina de Guarromán o también de Andújar en suma nosotros vamos a enmendar estos presupuestos porque Susana Díaz castiga a la provincia de Jaén ningunea a la provincia de Jaén nos discrimina y nos trata como andaluces de segunda y el Partido Popular de Jaén no va a consentir ni va a tolerar este agravio que hace la señora Díaz año tras año a los presupuestos de la Junta de Andalucía los vamos a enmendar esperemos que Ciudadanos tenga sensibilidad a muchas de las cuestiones que planteamos le digo Ciudadanos porque el PSOE siempre ha votado en contra sin leer ni siquiera las enmiendas a todas las que hemos presentado ejercicio presupuestario tras ejercicio presupuestario pero bueno el PSOE ahora ya no tiene mayoría en el Parlamento Andaluz y por lo tanto imagino que Ciudadanos votará que sí a la Ciudad Sanitaria votará que sí a la Ciudad de la Justicia votará que sí a la A306 votará que sí a la A312 votará que sí a que ya de una vez por todas no se asfixie a los ayuntamientos y votará que sí a una rebaja de impuestos concretamente para los jendenses y para los andaluces y vamos a llevar al Parlamento de Andalucía las cuestiones que ha dicho nuestra compañera Ángela porque son de justicia para la Ciudad de Linares y porque indudablemente las vamos a pelear en el seno de iniciativas vía proposiciones no de ley en el ámbito de las comisiones competentes para que indudablemente la voz de Linares se oiga en el Parlamento de Andalucía por eso nosotros y con esto termino para ponernos a su entera disposición queremos poner en valor una vez más lo que significa que Susana Díaz baje a la realidad de esta provincia no la conoce la ningunea y la maltrata sistemáticamente en materia de inversión pública cada vez que tiene que presentar un presupuesto no ha tenido el coraje político de presentarlo provincialmente es decir partida presupuestaria partida presupuestaria con nombre y apellidos como vienen los presupuestos generales del Estado solo entregaron esto el día que presentaron el proyecto de ley del presupuesto de la comunidad autónoma donde empiezan a hablar de lo que significa apoyos a municipios pequeños y ELA ayudas a infraestructuras municipales dañadas pero no concretan no provincializan con nombre y apellido esa inversión porque les da vergüenza desde el punto de vista político les da vergüenza saben que es tomarle el pelo a los jiennenses pero desde luego en frente van a tener a un partido popular que los va a enmendar y si esas enmiendas no se nos aceptan las vamos a pelear comisión parlamentaria a comisión parlamentaria para que la provincia jiennense reciba el trato que se merece a pesar de la burla y del engaño de Susana Díaz y del partido socialista a la provincia de Jaén con estos presupuestos de la Junta y del partido socialista tiene la plus obinad de la Junta y del partido socialista a la provincia de Jaén y del partido al